¿Cuál es la función de la defensa del consumidor? ¿Qué significa? Mirá, es muy amplia. En la defensa del consumidor estamos para amparar los derechos de todos los usuarios y consumidores, que somos todos. Esto no es solo una gama de los ciudadanos, sino todos en cualquier momento de la vida y constantemente somos usuarios y consumidores. Consumimos telefonía celular, telefonía fija, nos vamos de viaje, usamos luz, gas. Nosotros compramos autos, vamos al banco, tenemos una tarjeta. Con eso, ¿qué te quiero significar? Que todos los días constantemente estamos consumiendo. Vamos al supermercado. Entonces, no nos respetan los precios de las góndolas, los precios que tienen. Entonces, por eso te digo, los mínimos actos de nuestra vida cotidiana estamos consumiendo. Entonces, esto de la dirección de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores actúa cuando esos derechos son vulnerados. A través de la denuncia que hace el usuario o el consumidor ante una compra que realizó, un contrato que firmó y no se cumplió con las expectativas que tenía esa persona. Está, fue al supermercado, viene y dice, mira, fui a tal supermercado de 100 góndolas, que salía 10 pesos y me lo cobraron 15. Dice, perfecto, tenés el ticket, sí, vamos al precio, bueno, vamos, corroboramos, se hace la denuncia. Te estoy hablando algo sencillo, ¿verdad? Porque, a ver, es algo que va desde lo mínimo de esos 5 pesos quizás de diferencia hasta un viaje en crucero, hasta la adquisición de un auto, hasta un plazo. Entonces, es muy amplio este abanico de temática que tratamos en la oficina. Este, entonces le solicita a la persona que traiga la fotocopia del DNI, la fotocopia de esa factura, del ticket, de lo que tenga, y se lo cita a una audiencia desde que realiza la denuncia, 20 días. Ese plazo, este, que es netamente administrativo, burocrático, es para poder notificar a la empresa para que concurra. Entonces, se le da el derecho a defensa a esa empresa y que explique la situación. Este, yo particularmente y personalmente, para mí es un orgullo estar en esa oficina y tener la resolución de problemas y de las que tenemos hasta el día de hoy. Se resuelven muchos problemas, ¿no? Yo te diría que el 95%. Mirá qué bueno. Es un trabajo de hormiga, yo no me llevo ningún tipo de mérito porque es un grupo que trabaja y trabajamos codo a codo. Yo soy simplemente la directora, la jefa, pero es el grupo en sí el que llevamos a cabo esa tarea. Todos hacemos todo. Y eso es lo bueno, que se transmite el respeto que hay entre nosotros en este grupo para con el ciudadano. Entonces... Digamos que hay buena predisposición también del empresariado, porque esto está bueno si se resuelve, porque en general el empresariado acepta que está cometiendo un error, ¿no? A ver, sí, no hace más que lo que corresponde. Correcto. Eso es primero. Segundo, que a veces necesitamos una segunda audiencia para que se resuelva. Te doy el caso de Telefónica. Uf. Telefónica de Argentina realmente... Se puede hacer porque con esas empresas que son nacionales, como Telefónica, como Movistar, qué sé yo, se puede hacer, o Correo Argentino, que es una empresa del Estado, ¿se puede incluso ir a plantear una defensa del consumidor? Sí, sí, sí. Tenemos denuncias contra Correo Argentino, tenemos denuncias contra Telefónica. En más, con eso quería llegar, el tema de Telefónica, no estaban mandando las instrucciones a la primera audiencia, por lo tanto, tenemos que hacer hasta el día de hoy una segunda audiencia. Esto no es hoy que sucede, ya hace unos meses que venimos con esta problemática. Más que nada es técnica, más que de facturación. No solucionan los inconvenientes, o sea, los cables, los postes, no tienen tono. Y ¿sabés lo que más me preocupa de todo esto? Es que la telefonía fija generalmente la tienen las personas mayores. Claro. Son las personas que no se adecúan a utilizar el celular porque se acostumbran a no usar el teléfono fijo. Porque además lo tienen como una compañía, porque hemos visto que la gente grande, o sea, llama y se siente acompañado con el teléfono fijo. Al no utilizar el celular, lo utilizan, utilizan la telefonía fija. Entonces, realmente es, y bueno, y ahí por eso te digo, es un trabajo que hacemos todo el grupo, desde la oficina, porque se hace el trámite de administración cuando se arma del expediente, se le manda una nota telefónica en forma administrativa, se lo arma y se lo manda al usuario para que lo presente, se manda mail directamente a la empresa, se llama por teléfono al estudio jurídico que está acá, que representa telefónica, como para que eleve esa inquietud nuestra. Entonces, son cuatro canales que estamos haciendo paralelamente para poder solucionarles lo más pronto posible. Lo hacemos, pero no significa que se le resuelva. Generalmente, cuando actuamos de esa manera y vemos la situación, se resuelve. Pero bueno, cuesta, cuesta mucho. ¿Y con Movistar que no se puede hablar ni en la esquina? Bueno, también se hacen las denuncias. Con el tema telefónica, también, ¿sabés qué se hizo? Todas las OMIC tenían el mismo problema. Tenemos el mismo problema. Entonces, bueno, se denunció la CNC, estamos esperando reuniones, administrativo y burocrático, te reitero. Para nosotros también, como al usuario le ocurre, a nosotros a veces nos pasa a nivel administrativo porque nos encontramos que no tenemos la solución del caso y uno se desespera porque es el que le trata de dar la respuesta a la persona. Entonces, es bastante complicado cuando te suceden estas cosas, pero se resuelven. Más allá de todo, por eso te decía, no es en la primera audiencia y con la primera predisposición que tiene la empresa. Para esos casos necesitamos dos audiencias. Caso Movistar, lo mismo. Es la misma empresa. Claro. Entonces, cuando no hay servicio, se solicita que se haga también la denuncia porque luego eso tiene que ser reintegrado al usuario porque se lo están cobrando. Sí, sí. Lo que yo me quejo con Movistar todo el tiempo que llamo es la dificultad que hay para hablar. Hablas con cualquiera y no se entiende nada. ¿Cómo? Sí, no, se corta, tenés que volver a llamar y obviamente es una llamada más y es más costo. Y como no entendés, la llamada que debe durar dos minutos dura cinco y obviamente es más costo. y bueno, y ahora la última vez, porque cada vez que me ofrecen algún producto, yo les digo, chicos, está fenómeno, pero el día que podamos hablar, yo lo único que quiero es hablar bien. Entonces, el día que podamos hablar bien, hablamos de más producto, pero ahora no basta. Entonces me decían el otro día, esto ya hace como un mes atrás, que en tres meses de aquel entonces, que sería dos meses más, el gobierno le ha puesto plazo para que ofrezcan más cobertura y que vaya a haber mejor servicio. No sé qué va a pasar. Igualmente, igualmente, es algo tedioso porque decir, bueno, uno tiene que movilizarse, hacer la denuncia, pero hay que hacerlo, hay que hacer esa denuncia. Porque a través de todos nosotros, porque es un compromiso ciudadano también, a nosotros como usuarios consumidores nos molesta, te lo digo porque a mí también me ha pasado en diferentes ocasiones, nos molesta tener que decir, tengo que sacar fotocopias, ir a la oficina, perder tiempo, pero estamos en una sociedad que necesita este empuje y cuantos más denuncias tengamos, porque todo esto se eleva y las empresas hacen un recuento de todas estas cosas, que lo realicen, que lo realicen, que se denuncie, que se denuncie porque nosotros pagamos por ese servicio, no es algo gratuito. Nos están cobrando y si nos están cobrando nos tienen que unirar un servicio como corresponde. Sí, sí, tal cual. Ni más ni menos que eso. ¿Hay nuevas ofertas desde la Organización de Defensa del Consumidor de la Municipalidad? ¿Se abren abanicos de nuevas posibilidades de defensa del consumidor? Mirá, también tuvimos una época bastante complicada que se fue mejorando de a poquito ahora en este último mes, en la entrega de los vehículos. la gente pagaba el vehículo y no se le entregaba. Claro. Entonces decía, yo lo necesito para trabajar, bueno, se necesitaban, bueno, se le resolvía también. O sea, por eso te digo, día a día se va cambiando el consumo y la gente también va tomando conocimiento. Por eso yo siempre digo, es tan importante la función de ustedes, la función del diario, la función de todos los medios de comunicación para que me acompañen. Porque a veces yo desde que asumí trato a hacer reuniones, voy a las sociedades de fomento, a las reuniones con vecinos, a las instituciones cuando me invitan, a los medios, pero todo esto no alcanza. Lo que alcanza también es el boca a boca. Es que el vecino diga, mirá, ¿te pasó esto? Anda, reclama. Porque necesitamos que todo esto salga, porque las empresas tienen que cumplir y tienen que ser sancionadas en caso de no cumplimiento. Y realmente, bueno, para mí es una satisfacción, te reitero, que se resuelva casi todo en la oficina. Porque vos veas a la persona que se va contenta, que se va respetada, ¿me entendés? Ni va ni menos con lo que pagó. Tal cual. Bien. se entra por Rivadavia y se llega ahí sobre la mano, digamos, sobre el pasillo de la izquierda. Exacto, la puerta a puerta. La puerta a puerta. Gracias, Carolina. No, por favor, gracias a vos, Rubén. Pero te...